Les saluda Michelle Rivera. Y ayer que se les ocurre a los diputados de oposición del PRI y el PAN cuestionar al secretario de Hacienda en medio de una comparecencia en que utiliza los recursos de los mexicanos. ¡Uy no! Esto fue de tragedia, porque los diputados de Morena se pusieron tan mal a tal grado de ver a la diputada trans, María Clemente, llamarle sirvienta, enana y otros adjetivos calificativos pésimos a las diputadas que gestionaban al secretario de Hacienda. Parte del video. ¡Mugrosa, naca! ¡Mugrosa! ¡Ay, di lo que quieras! ¡Pobre nana! Después en conferencia de prensa para mitigar el efecto de lo que acababa de hacer, ella también se llamó perra. ¿Pero qué creen? Se llamó la perra del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Corre video! Y también es falso, dice ella que no hay perras en la cámara, pues la verdad es que yo creo que pues cada quien se asume desde su análisis, su perspectiva, y yo sí, yo sí me asumo. Soy una perra del presidente López Obrador y estoy aquí para defender la cuarta transformación como una perra porque por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias. ¿Qué les puedo decir? Ese es el nivel de la Cámara de Diputados en México. Deberían estar debatiendo sobre seguridad, salud, como siempre lo he dicho, pero no, aquí se trata de debatir, efectivamente, quién es más perra y quién no. Les saludo a Michelle Rivera.